El señor Domínguez se encontraba en el lecho de muerte, y su máximo deseo era ser enterrado con toda su riqueza, así que buscó a las tres personas que confiaba más, al padre del pueblo, a su médico de cabecera y a su amigo Jaimito. Me alegra mucho que hayan podido venir a visitarme en lo que parecen mis últimas horas de vida. Los cité para solicitarles un favor, ya que son las personas a las que más confío. Tú pídeme lo que quieras amigo, tú sabes que puedes confiar en mí, y que nunca te he fallado. He trabajado muy duro a lo largo de mi vida para juntar todo el dinero que tengo, así que les daré a cada uno de ustedes 300 mil dólares, y quiero que lo metan en mi ataúd el día que yo muera, porque quiero ver si puedo tomar algo de ese dinero y llevarlo a mi siguiente vida. Claro amigo, lo que tú quieras, tus deseos se cumplirán al pie de la letra, ahora por favor descansa. No pasó mucho tiempo cuando el corazón del señor Domínguez dejó de latir. Ese mismo día fue velado y cada uno de los encargados metió un sobre al ataúd. Después del entierro, el padre dice. Les voy a ser honestos, yo solo metí 200 mil dólares en el sobre que puse en el ataúd, porque mi iglesia necesita varias remodelaciones. No te sientas mal amigo, yo solo metí 100 mil dólares. El hospital necesitaba una nueva máquina de rayos X y consideré que sería más importante tenerla para poder salvar más vidas. Les debería de dar pena a los dos, el pobre hombre confió en ustedes y así se lo pagan. Yo sí le puse todos sus 300 mil dólares al señor Domínguez en un cheque a su nombre. El chiste que acabamos de ver lo envió Bernardo Rojas. Sigan comentando en la parte inferior y tu chiste puede ser elegido para próximos videos. Amigos, vamos a ver si podemos llegar a 7 mil pulgares arriba en este video. No olvides activar las notificaciones del canal de Red Mau picándole a la campana, porque la leyenda dice que si llegas temprano, Red Mau te responde.